Hola a todos, bienvenidos a nuestro club de libro Nulengua, nuestro book club for those who love to read in Spanish. Hoy vamos a ver un libro muy lindo, muy tierno, que me dejó un mensaje muy bonito y espero que a ustedes también. Es un libro al que yo le doy cinco estrellas en Goodreads. El libro se llama La lección de August, en inglés se llama Wonder y creo que hay algunas versiones del libro en español que también se llama Wonder. Escrito por J.K. Palacios, J.K. Palacios. Es una escritora neoyorquina, es de Estados Unidos lógicamente, pero es hija de padres colombianos, o sea que tiene raíces hispanas. Este libro es, pues sí, como su título en inglés, Wonder, es una maravilla. Se trata de la dulce y tierna historia de August. Este es un niño que nació con su cara desfigurada debido a un síndrome que se llama Treacher Collins. No es un síndrome muy común, pero debido a este síndrome, él tiene que ser sometido a muchas intervenciones quirúrgicas en su cara, por la cual él tiene realmente una cara muy deforme. Entonces él pasa toda su niñez siendo homeschool, estudiando en casa con su mamá. Él no asiste a la escuela, pero este libro trata del momento en el que su mamá decide, que es una buena idea, que él pueda ingresar a la escuela de primaria en el quinto grado. Y entonces es la historia de su ingreso a la escuela, de sus maravillosos padres, el apoyo de su familia, su hermana y algunos amigos también. Él, al ingresar a la escuela, se topa o tiene que enfrentar de nuevo a muchos niños que lo ven y se asustan, que lo tratan mal. Él sigue teniendo el apoyo de su familia y algunos amigos. Y también vemos la reacción de su hermana como una típica adolescente que lo ama, pero llegan algunos momentos en los que ella también tiene vergüenza de presentar a su hermano con algunos amigos debido a su desfiguración facial. Hay momentos desagradables también en este libro en el que algunos niños no saben cómo reaccionar al ver a un niño diferente, pero vemos algunas tiernas experiencias con algunos amigos que sí lo aceptan y aprenden a amarlo como él es. Desde el inicio de su entrada a la escuela hasta su último día de clases, eso es lo que vemos en el libro. Desde sus momentos difíciles hasta el momento tal vez más lindo en que culmina el grado en el que él recibe un premio a la grandeza. Es un momento en el que pienso que a muchos nos enternece y nos hace llorar. Y también sus últimas palabras de su madre al final del libro cuando le dice Augie, así le llama ella, Augie, you're a wonder. Tú eres una maravilla y realmente lo es. Bueno, de lleno en el libro, ¿cuál es el momento? Pregunta número uno, ¿cuál es el momento más provocador o emocionante de este libro? Bueno, el momento que yo más me emocioné es cuando después de que él ha sido rechazado por muchos en su misma escuela, él va a un campamento, la mamá lo manda con mucho temor a un campamento donde va a haber muchos niños de otras escuelas y hay un momento en el que él se va con su amigo, deciden ir al baño y se encuentran con un grupo de niños de otra escuela que no lo conocen y que son bullies, ¿verdad? Son acosadores escolares y empiezan a ofenderle. Y llegan algunos amigos de su misma escuela que antes habían sido bullies con él, llegan a defenderle, a pegarle a los otros niños y salen corriendo todos juntos. Ese fue un momento muy emocionante para mí. Fue muy lindo también, fue uno de los momentos más tiernos, pero fue un momento emocionante para mí también. Muy bien. Pregunta número dos, desarrollo de los personajes. ¿Con qué personaje te identificaste y si cambiaste tu opinión en cuanto a alguno de estos personajes? Entonces, yo tal vez por mi edad y por mi rol en esta vida me identifico con la mamá de Augie. Ella desea que su hijo sea feliz. Ella me imagino que ha sufrido por los desafíos que su hijo ha tenido que pasar, pero ella tiene un deseo de hacer lo mejor para él. Es una linda mamá que ha sacrificado muchísimas cosas para que su hijo sea feliz. Algunos de este libro que no nos hayan gustado personajes, sí, me molestó sobremanera. La mamá de Julián, uno de los compañeros de escuela de Augie, que ella pues llega a la escuela a decir que, por favor, ella, esta no es una escuela, en inglés le llaman all inclusive, que incluye a todos, incluyendo niños con discapacidades físicas o mentales, ¿verdad? Entonces, ella quiere que saquen a Augie del colegio o de la escuela. Y el director le hace ver de que Augie no es un niño con discapacidades mentales. Inclusive con discapacidades físicas, creo que, bueno, sí hay un momento en el que él no escucha bien, pero es un niño brillante, muy inteligente. Él tiene todas las aptitudes para estar en la escuela. Simple y sencillamente se mira diferente. Pero así como es la actitud tan horrible de esta mamá, es la actitud del hijo. Con eso nos damos cuenta que de tal palo, tal astilla, como educan o como son los padres en casa o en la calle, de igual manera son los hijos también. Entonces, Julián es el que más batallas le da a Augie durante el libro. Y bueno, muy bien, ¿qué mensaje? Perdón, pregunta número tres. Imágenes o ilustraciones en el libro que tengan un significado especial. Sí, al inicio de cada capítulo, el autor, la autora pone una ilustración que identifica a la persona que va a narrar la historia en ese momento. Y las caras que ponen, alguna le falta un ojo o le falta la nariz, les pone las ilustraciones como que no están completas sus caras. Es algo que nos hace meditar y nos hace pensar que a pesar de que todos o la mayoría tal vez tenemos todos nuestros, nuestra apariencia está todo en su lugar, es normal. Augie se está sufriendo de una malformación en su cara. Pues todos tenemos diferentes debilidades. Todos tenemos un talón de Aquiles. Todos tenemos limitaciones en diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje que me deja las imágenes que el autor pone en el inicio de cada capítulo. Mensaje que me haya dejado el libro, me dejó muchos mensajes. Más que todo un mensaje de aceptación hacia las personas que se ven diferentes. Nunca sabemos cuándo nos encontramos a alguien que no se mire igual que los demás, pero debemos de ofrecer a esa minoría una mano amiga, una sonrisa. Y también pienso que es una advertencia para que estemos alertas en cuanto a nuestras reacciones al ver a personas diferentes y que podamos enseñarle a nuestros hijos también en casa que busquen ese chico que se sienta solo en la cafetería, ese chico que es diferente, que tal vez no se ve tan normal como los demás, o que tal vez excede timidez, o que tal vez no huele tan bien como los demás, que si sufre cierto tipo de rechazo, enseñemos a nuestros hijos a acercarse a estas personas, que son las que más necesitan una mano amiga. Otro momento educativo para mí en este libro, me encantó las frases de cada día del profesor Brown. Y mi favorita es que este profesor cada día enseñaba una frase bonita para analizar. Mi favorita fue, cuando tienes la opción de tener la razón o ser amable, escoge ser amable. Me gustaría que lo meditaran. Y lo repito, cuando tienes la opción de tener la razón o ser amable, escoge ser amable. Es más importante no ofender a otros y hacer sentir bien a otros que quedarnos con la satisfacción de que yo tengo la razón. Otro momento de aprendizaje es no juzgar. Cuando la amiga de Olivia Miranda se empieza a portar negativa o rechaza a Olivia, en el momento, como lectores, juzgamos a Miranda como una chica que no es una buena amiga. Pero luego, en el transcurso del libro, cuando la autora pone a Miranda como narradora, nos damos cuenta que Miranda está sufriendo. Los papás de Miranda se están divorciando y ella está pasando un mal momento. Entonces, nos hace pensar que tal vez en unos capítulos antes juzgamos a Miranda y luego nos damos cuenta que Miranda está pasando una situación difícil. Entonces, a mí me gustó mucho eso para pensar antes de juzgar o simple y sencillamente no juzgar, ¿verdad? Porque no sabemos lo que las personas están pasando. Y esa es una de las cosas que más me fascinó del libro, que la autora pone a todos como narradores en cierto momento del libro. Entonces, podemos ver la perspectiva o el punto de vista de cada personaje de este libro. Eso me pareció excelente. Y mi parte favorita es, como ya dije al principio, es cuando sus compañeros de la escuela lo defienden ante los bullies de la otra escuela y cuando gana su premio a la grandeza. Este libro me dejó mucho amor, me dejó un mensaje tierno, y pienso que a todos nos dejó mensajes positivos de tolerancia, de empatía, de juzgar menos y de aceptar a todos los demás como ellos son. Bueno, muchas gracias. Preguntas, comentarios que ustedes quieran enviar con respecto a este libro, escríbanme a nulengua.gmail.com y como siempre, pues, calendarizar sus lecciones con nuestros excelentes tutores en www.nulengua.gmail.com Nos vemos hasta la próxima vez. Que tengan un excelente día.